Ok, estoy grabando ya Ah, perfecto Hey, hey, hey Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal Y hoy, chicos, estamos en una batalla En una batalla incensante contra el amigo QM Entonces, bueno QM es un chico que tiene un canal en YouTube Así que bueno, no importa Estamos en una batalla random Que la verdad yo no sé cómo Cómo sopesar esto Cómo atacar con este tipo Pero bueno, ni siquiera Hace mucho inglés Pero sé que puedo ganar Entonces, poder de 110 Precisión de 85% Este es un forroson Es por 4 este ataque Pero muy probablemente quiera cambiar No sé a quién me va a cambiar Entonces, bueno No sé qué equipo tiene, chicos Entonces, es lo que hay Hay que hacer un... Lo que yo haría sería un sustituto ¿Vale? Es lo que yo haría Yo haría un sustituto Ok Perfecto Perfecta la jugada Ok, tiene Rock Slice Esto Ok Tiene Thunderbolt Ok Vale Es que no sé si llego a hacer un cambio ¿Cuánto podría hacer? Poder de la Tierra Poder base de este Y este Vamos a hacer un golpe Un golpe de este Perfecto Perfecto Tenemos a absorber agua Estamos potentes, chicos Nah, huevo, nah Nah, huevo, nah Estamos potentísimos Poder de la Tierra Con la dragón Ok Wow No quita casi nada Estoy mamadísimo, chicos Estoy mamadísimo Estos son equipos random Ok Son equipos random Así que bueno Hay que hacerle Poder de la Tierra Poder de la Tierra, chicos Tenemos restos Ok Así que Vamos bien Vamos bien Déjenme ver Si estoy grabando Estoy grabando Otro lado por si acaso Disculpen si la música está muy alta Perdón Perdón si está muy alta Perdón, perdón Ok Ok, ok Perdón si está muy alta Entonces bueno Tenemos a Vamos a hacer otro poder Ah, mira Usa Tóxico Vale Vale Usa Tóxico Pero Vamos a ver Que nos hace Recover Tiene Recover Ok Vamos a hacer ahora Un pequeño cambio Vale Vamos a hacer un cambio A Electros Es lo más probable Ok Usa Recover Y nosotros tenemos A Electros Ok Lo más probable Es que quiera Cambiarnos ahora Al Ferrozone De nuevo Entonces vamos a hacer Un Flying Thrower Ok Vamos a hacer un Flying Thrower Ok Es lo más probable Aquí Aquí solamente estoy tratando De hacer Predix Chicos Un Inferno Ok Perfecto Por su parte Bien hecho Entonces Bueno Aquí tenemos a Volcano De vuelta Tenemos a Volcano Lo más Sato sería A ver Que tiene Match Up Ok Que tiene Mew Psicocorte Ok Es lo más probable Con la Bocajarro Es muy probable Que ese Inferno Y tenga Bocajarro Entonces Bueno Eh Defensa Defensa Eh Tiene 211 Y este 244 Ok Vamos a sacar A A Volcano Ok Tiene Pudas Tóxicas Vale Ok Vamos a hacer Erupción Volcánica Ok Toma Pa' tu casa Déjame tranquilo Que ven Ese Inferno De los Cajones Tiene Pudas Tóxicas Que es lo Lo malo Para mí Entonces Bueno Vamos a ver Que logra Hacer Contra Este querido Volcanion Sé que yo tengo Un poco de ventaja Puesto que Creo que Volcanion Es legendario Entonces Tengo mucha suerte Suerte de principiante La verdad Entonces Vamos a continuar Ok Vamos a bajar Un poquito esto Disculpen si Es que es mi primera vez Jugando Pokémon Showdown Literalmente Estaba aquí Con QM Y bueno Vale Entonces Bueno Lo que me gustaría Hacer Es sacar Electros Ok Hacer un pequeño cambio Ok Con la dragón Vale Y saca Sacó a Crudibill Crudibull Entonces Vamos a hacer Semilla Bomba Que tiene 80 de potencia Ah Tengo recuperación También Semilla Bomba Tiquiti Ok Ok Vale Aquí tengo Otra Semilla Bomba Tengo un Ambipon Tengo una Semilla Bomba Con este Ambipon Al Milotic Si no lo cambio Tiene que cambiarlo Claramente Es un tipo dragón Vale Ok No sé cómo puedo vencer A este tipo dragón No sé No tengo Ni la más mínima idea Puño Dinámico Este tiene The Fuzz Ross No sé qué carajo Es eso Entonces bueno Eh ¿Qué es esta? Ok Power is equal to Greater Of user happiness Rounding down Or want Ok Ambipon Ok Ability attack Ok Patada baja Fake out Ok Seat bomb Lo ideal sería Sacrificar al Ambipon La verdad Para que entre fresco Otro Pokémon Si entonces vamos a hacer Una patada baja Si Poder base 100 Una patada baja Perfecto Ok Una danza dragón Patada baja ¿Eh? Patada baja Ok Quiere finiquitar todo con una Con su danza dragón ¿No? Si es lo más probable que quiera hacer eso Uf Uf Y crítico de paso Que fuerte Entonces ¿Cuál es el más rápido aquí Entre nosotros? 211 de velocidad 141 muy lento 162 muy lento 138 muy lento 126 más lento Y aquí tengo a este A este señor por acá Tengo a Mu ¿Vale? Entonces Con Mu Lo que deberíamos hacer Es Quizás un psicocorte Lo más Lo más probable Ok 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 Vamos a hacer Psicocorte ¿Resistimos? Ok Perfecto Perfecto Matadísimo Perfecto Es que De verdad Te pasas Te pasas Que jugá tan sucia Me hiciste Que rastrero Vale Es súper rastrero Que te pasaste Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sacas? Ok Psicocorte Y tal The fuck Lowest targets A visome By one stage If this movie Successful And whether On all the targets A visome Was affected The effect Of reflect light Tox For the target sites And the effect Of spikes Tox Spikes Esto Ok Vamos a hacer Esta Ok Perfecto Me quito Las púas Perfecto Por esa parte Excelente New fading Waiting for opponent Ok Perfecto Perfecto Que logramos Perfecto Entonces Tiene a su Milotic Y nosotros Vamos a sacar Al electros Más que nada El electros Es el que Revienta A los Milotix Entonces Bueno Vamos a hacer Ataque eléctrico Si Podemos hacer Ataque eléctrico Vale Claro que si No podemos Dejar que nos ataque No podemos Dejar que nos Ataque Perfecto 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 Vamos bien Vamos bien Fue Fue muy Fue muy Pro lo de Lo de Lo de Sacar Al mío Para Para poder Quitarnos las Púas tóxicas Eso fue algo Muy pro Gracias a Dios Inglés Gracias Papá Gracias Mamá Por meterme En un curso De inglés Porque si no No hubiera sabido Que hacía esa broma Pero que ataques Tan Tan Rimbumbantes Tienen estos Estos Guau 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 Ese de que tipo De que tipo Era volador Psíquico Volador Acero Ay no me acuerdo Ese es Lunala Pero Es A ver A ver Eso Luna es Psíquico Acero Lunala Es Volador Psíquico Volador Acero Volador Psíquico No me acuerdo Bueno En fin Le hacemos Un Hidden Power O yo creo Que un Thunderbolt Vendría Bien Ok Yo creo Que un Thunderbolt Vendría Bien Resistimos Perfecto Menos 15 Ok 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 No Cuff Bullet Punch Ok Bueno Vamos a hacer Un Super Power Un Hayden Ok Verra Es que no sé No sé exactamente Qué tipo es Lunala Se me olvidó Se me olvidó Chico Y no tengo Cómo buscarlo Vamos a hacer Un Super Power No sé Igualmente Creo que está muerto Entonces bueno No importa Inmuno Coño Es verdad Es fantasma Hijo de puta Es fantasma Conchely Porque tiene tanta danza dragón Qué carajo le pasa Qué carajo le pasa Ok Sube el ataque especial Y la broma Esta especial No la verdad Es que no tengo forma No tengo forma Chicos La verdad Estoy aquí lanzando Un montón de De Cosas extrañas Pero bueno Ok No hace nada Chicos No tengo nada No tengo nada Ok Vamos a hacer otro Thundertal Ok Sideshock Imagínate Imagínate No podemos vencerlo No podemos vencerlo Con estos Pokémon Son muy lentos Sí Entonces bueno Vamos a sacar a Ah no Mira Atacamos Nosotros primero Cell Shock Fire Blast Este Bullet Punch Stone Edge Dynamic Punch Pero es que Él tiene psicocorte Entonces No nos viene bien Entonces bueno Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Acuracy Can miss Ok On the opposite side Of the field Damaging each Opposing Pokémon That switches in Fails Fails if The effect Is already active On the opposing Side False Lose As the maximum HP Run it down Basis on the weakness Of the truck Neutral Respectively Can be removed From the opposing Side If any Opposing Pokémon Uses Rapid Spin Or the Fox Successfully Or is hit By the fuck Not blocked By protect Ok No entendí Ok Bueno en fin Vamos a ver Vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Si resistimos No podemos resistir Es que se subió mucho El ataque especial Chicos Literalmente Esto es Finish Esto es un finish Entonces bueno Vamos a ver Qué logramos hacer Un Fireblast No es que no sé Chicos Literalmente Vamos a hacer Un Swim Eruction Pero ya Listo Eso fue todo Amigos Y el matchup No es tan rápido Como el otro Entonces bueno Entonces vamos a hacer Un Knockoff Qué hace esto Best Power Se sentí Can't miss Stone Age Bullet Punch Bullet Punch Pikity Es lo mejor Que podría hacer Exactamente Eso fue todo Chicos Eso fue todo No estuvo bien Chicos Me gustó Me gustó La partida Por más que no Agarráramos La verdad es que No me acuerdo Qué tipo era ese Era ese Lunala La verdad Después lo buscaré Entonces bueno Vamos a ir ahora A la llamada Con el chico Un momento Ok ¿Aló? 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 Bueno Ahorita un poco mejor ¿Sí? Sí Chavo No me acordaba Qué tipo era Lunala ¿Qué es lo que lo mata? Y estaba así Como que tanteando Y después No sabía que tenías También Este Paz mental Entonces bueno Tenías de todo Ahí para subirte ¿No? No me acordということで No la verdad Sí No voy aquele No voy a decir No porque Claro Sí, es que también los equipos tenían muchas coberturas, por lo menos el mío tenía muchas coberturas. Claro, el tema es que bueno, no, no, una locura. ¿Qué te puedo decir? Yo estaba diciendo que yo mismo tenía que estar perdido. Antes de sacar a Lunara, es que no está perdido porque normalmente el Héctor suele tener ataques de tipo siniestro. Ah, el mío no tenía. Creo que no tenía. Ah, fíjate tú. Y yo le hice un movimiento de tipo lucha y después dije, verga, es fantasma. Me cago en la mano. Ah, usted va a cortarse. Lo que tiene ahí es que usted se pone ese señal en el Pokémon o el ratón. A usted le salen qué tipo es. Ah, ok. ¿Qué tipo es? ¿Qué velocidad puede llegar a tener? ¿Y qué objeto o habilidades puede llegar a tener? Ah, ok, ok. Qué loco. Bueno, lo sabré para la siguiente. A ver si después hacemos una partida que si con Pokémon de cada generación sería chévere. Sí, hacer un, si hacer como, pues, solo primera generación, ¿no? Que no solo segunda o solo tercera. Solo que voy a utilizar de esa generación y ahí sí se, ahí se uno tiene que pensar más, pensar más el cómo utilizarlos y publicizarlo. Claro, es que, guau. O sea, parece que no, pero hay veces que se me olvidan, este, como los tipos de algunos Pokémon, de los nuevos más que nada. Porque no he seguido tanto, tanto la salida de estas nuevas entregas. Por ejemplo, Pokémon Arceus. No sé si ni siquiera si crearon nuevos Pokémon. Yo diría que no, pero no sé. Sí, 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 sí. Yo por qué, pues, yo tampoco. Yo Switch no tengo. Y, pues, y la, 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 y la 3DS, yo la tuve. Y, pues, eh, mairía otra, se acuerde a jugar con un otro Pokémon queisede casi, los últimos recasos de jugar. Ahí fue el, fue el rubio, el rubio negro. Oh, ese yo lo quiero jugar. Ese yo no lo he jugado. Ajá, continúa, continúa, que te interrumpí. Creo, creo que sí. Y lo que no me llegaba a pasar, porque me lo podía llegar a pasar aquí en el computador, es lo de Sol y Luna, pero no sé, no me ha dado a poder entenderlo. Claro, es que, guau, bueno, no importa. Fue chévere la batalla, eso es lo que importa. Bueno, un gusto haber luchado contigo, QM. Un gusto y un placer mega, la verdad, el haber combatido y esto, hacer contenido contra YouTube. Que, pues, a veces uno no encuentra como el espacio o el tiempo o uno no sabe en qué momento. Y la verdad es que está muy, 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 muy bien. Claro, bueno, un gusto y hablamos. Igualmente. Chao. Dale, chao. Bueno, chicos, disculpen si están viendo muchas transiciones aquí. No sé en cuál teléfono estoy grabando, estoy grabando en diferentes dispositivos. Y no sé si se escuchó bien lo que dijo QM, pero básicamente dijo que, que, bueno, que es chévere hacer contenido con otros, con otros, con otros creadores de contenido, con otros YouTubers. Y que, bueno, que se repita. Eso en, eso en resumen. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video y hablamos en la siguiente. Bye, bye.